Dentro de la sesión 39, ¿cómo ven el tema de la escuela de tiempo completo que se les quitó? Muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad es que el tema de las escuelas de tiempo completo es un tema que nuestra dirigencia nacional sigue revisando porque sabemos lo bondadoso de este proyecto de escuelas de tiempo completo o tiempo ampliado. Por el momento se está haciendo una petición a todos los gobiernos locales de que con sus recursos sigan implementando este programa. Yo les quiero comentar que hay una mesa del Comité Ejecutivo Nacional del Center donde conjuntamente con la Secretaría de Educación a nivel nacional se sigue revisando este tema para que se manden los recursos suficientes para que este programa siga funcionando. Sabemos que el gobierno federal ha redireccionado recursos para otros programas pero vale la pena que se revise este tema de las escuelas de tiempo completo porque sabemos en el tiempo que estuvieron operando los beneficios que trae a la sociedad en su conjunto a los niños, a los padres de familia y a los maestros. Entonces es un tema que vale la pena que se siga revisando y esperamos a que llegue a buen término. ¿Aquí en Colima haya habido algún acertamiento con la gobernadora o el secretario de Educación en este sentido? No, estamos en espera de que, de acuerdo a como vayan avanzando las pláticas a nivel nacional y nos vayan dando indicaciones, pues ya podríamos platicar con la autoridad correspondiente para poder ver de qué manera se puede ir rescatando este proyecto. ¿Hay disposición de parte de los padres? Claro, nosotros somos los primeros convencidos de que es un proyecto muy bueno y que se tengan estos espacios de tiempo ampliado y así los niños y niñas puedan tener más conocimiento. La economía en Colima no es muy buena. ¿Habrá disposición o habrán el recurso para que puedan acceder a estas escuelas? Yo creo que sí, en el caso de nosotros como sección 39 no eran muchas las escuelas que estaban incorporadas. Yo creo que haciendo un esfuerzo se podría volver a echar a andar este proyecto. ¿Cuántas escuelas tenían 139? Bueno, primarias eran 6, telesecundarias eran 10 y no pasaba de 30 escuelas. O sea, no es mucho el gasto que tendría el gobierno del Estado para la escuela estatal. ¿Cuál sería el recurso que se necesitaría? Bueno, pues prácticamente es el tema de la alimentación, porque las plazas las hay. De hecho, así estaban funcionando. O sea, un maestro que tenía doble plaza se comisionaba en esas escuelas. Entonces, el tema prioritario es cómo se les daría la alimentación a los alumnos. Ok, gracias.